Gracias por continuar con nosotros, estamos de regreso en El Despertador de este lunes 25 de noviembre. Hoy vamos a recibir las buenas nuevas de la mano de María Alejandra Montaz. Vamos a conocer una plataforma para delivery, señores, para esos pedidos a domicilio, que está empleando la tecnología y que todos debemos conocer y que María Alejandra nos va a ayudar a entender de qué se trata. Buen día y bienvenida al Despertador. Hola Rosa, muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy, tal cual así como mencionas. Nuestra plataforma de delivery, Delivery RD, esa que todos conocemos, la semana pasada hizo una alianza con el gigante internacional Delivery Hero, que tiene su plataforma en Alemania con su sede en Latinoamérica, Pedidos Ya, migrando nosotros de plataforma con mejoras tecnológicas y asimismo con un cambio de nombre de Delivery RD a Pedidos Ya. Pedidos Ya, a partir de este momento así debemos buscar este tipo de plataforma. Correcto. ¿Qué es la diferencia de otras al momento de uno hacer su pedido a domicilio, eligiéndola a ustedes? Correcto. Hoy día nosotros somos líderes en el mercado y lo que dio Pedidos Ya en nosotros fue ese know-how local que nosotros tenemos más, todo ese empuje tecnológico donde va a permitir a los usuarios que ahora puedan trackear sus pedidos, que puedan con un solo clic seleccionar el mismo pedido que habían realizado de manera anterior, grabar sus tarjetas de crédito, una oferta amplia de más de 700 establecimientos y una variedad de verticales donde los usuarios no solo van a poder pedir comida, sino también van a poder adquirir la comida de su mascota, supermercado, bebidas y cualquier elemento que una persona necesite en una hora o menos es la idea de nosotros poder entregarle. Una diversidad prácticamente en tiempos récord. Correcto. Porque como está el tránsito en República Dominicana, decirte que lo que pidas, ya sea cualquiera de los comestibles que estamos acostumbrados a pedir al mediodía, en la noche, en la mañana, sino que también hay otros elementos que se unen y en menos de una hora. Correcto. ¿Qué ocurre si no llega en menos de una hora? Le buscamos la vuelta, pero la idea es que el usuario lo tenga en menos de una hora, eso que necesite, y nosotros trabajamos fuertemente con esta nueva alianza, este soporte global que hoy día nosotros tenemos, esta inyección en tecnología con este conocimiento local, lo que nos solidifica a nosotros como líderes en el mercado, pero nos va a mantener agregando nuevos establecimientos, nuevos empleos y una mayor variedad para esos usuarios. ¿Han crecido muchos ustedes? ¿Ya cuántos años tienen? Nosotros tenemos cinco años en el mercado y hoy día somos más de 400 colaboradores, tanto directos como indirectos, aportando así a la economía de República Dominicana. ¿Cuántos empleados ya? Más de 400. Oigan ustedes. ¿Tantos indirectos como indirectos? Correcto. Hoy día nosotros tenemos presencia en Santo Domingo, Bávaro, Punta Cana, La Romana, San Francisco de Macorís y ampliando otras zonas para poder servir a nivel nacional. María Alejandra, algo que siempre tiene la gente pendiente al momento de pedir algo a domicilio es que su producto le llegue intacto. Por ejemplo, si es comida, que no me llegue a revoltear porque el motorista venía a millón o que no tuvo el cuidado pertinente. ¿Ustedes garantizan también ese tipo de cosas? Correcto. Nosotros como Delivery Red de Ahora Pedidos Ya buscamos que todo lo que se pida, no solamente comida, llegue en el correcto estado, tanto desde el momento en que se pide la experiencia sea increíble hasta el momento en el que el establecimiento empaca para asegurar esta calidad y obviamente que el Delivery hace el trayecto hasta entregar al usuario final. Bueno, muchas gracias. No sé si tenemos los contactos en pantalla, sino por favor ya finalmente para que nos diga cómo podemos acceder a esta maravillosa plataforma. Señores, ya uno no tiene que desplazarse. Las cosas que le llegan a domicilio y que le dan la seguridad y la certeza como esta nueva plataforma de Pedidos Ya son importantes para la cotidianidad donde uno anda en un patín. Correcto. Y es por esto que los invito hoy a que descarguen Pedidos Ya tanto para iOS como para Android para que puedan desde el día de hoy vivir esta experiencia sin tener que moverse de casa. Gracias María Alejandra Montaz por estar con nosotros.